bueno este vídeo tiene que ver más que nada con las tácticas de un juego 7 vs 7 o más que tácticas como la mentalidad de en qué momento debemos robar el balón en qué momento debemos presionar en qué momento debemos echarnos para atrás etcétera por ejemplo independientemente de la formación que se esté utilizando queremos ver hoy en la práctica del partido que no sea simplemente una virrea que sea un partido organizado en qué sentido por ejemplo si el equipo azul es el que está atacando y ellos vienen con el balón dominado de su área y el equipo verde está esperando atrás y por ejemplo ellos dan un pase aquí y el equipo verde vamos a decir que el número 7 se la robó entonces que debe ser la mentalidad del equipo azul cuando le quitaron el balón en ataque la mentalidad debe ser de que tienen que tratar de robar el balón de una pero de qué forma hay dos formas puede todo el equipo echarse para atrás y defender atrás a esperar el equipo verde o pueden apenas le quitaron el balón al equipo azul en el momento que estaba atacando pueden caer al equipo al jugador que le quitó el balón de una pero de forma grupal por ejemplo al número 5 que le interroga lo tiene que tratar de volver a robar el balón de una pero eso sí no solamente de presionar el solo sino que cada uno debe tratar de ir a marcar un posible pase del equipo verde para que le pueda robar balón estos también tienen que aportar por ejemplo el número 4 si nadie el equipo verde está buscando pase entonces el número 7 puede ir para allá el número 4 tiene que venir a ayudar aquí al número 5 pero lo va a hacer de una forma ordenada en qué sentido apenas el equipo perdió el balón solamente vamos a tener una regla de 5 segundos en la que vamos a tratar de quitarle el balón al equipo verde en los próximos 5 segundos apenas tú perdiste de balón para el equipo azul apenas tu equipo perdió el balón los primeros 5 segundos tú vas atrás vamos a tratar de presionarlos en su propia área a donde se le quitó el balón y tratar de rescatar el balón lo más pronto posible eso es lo que hace el equipo de peguardeola y también en lo que está tratando implementar eric tenhap que si te robaron el balón en pleno ataque trata de recuperarlo de una rodeando a ese jugador como si fuera una caja prácticamente que él no tenga donde pasar el balón y se la puedan robar de una en el caso de que pasen los 5 segundos y el equipo verde logró salir de esa presión que le tenía el equipo azul entonces si ya pasaron esos 5 segundos ya no vamos a seguir presionando como locos aquí porque ya eso le va a dar el tiempo al equipo verde de poder armarse y agarrarnos a la contra entonces si en los primeros 5 segundos no le pudimos quitar el balón al equipo contrario de una echamos para atrás en bloque para que ya ellos ya sabemos que ellos van a venir con una jugada limpia porque lograron mantener posesión de balón cuando lo las quitaron y ahora van a venir mejor armados entonces lo esperamos atrás en resumen en los primeros 5 segundos de cuando se pierde balón hay que tratar de recuperarlo si no se puede entonces hay que tratar de echar para atrás en bloque y esperarlos hasta poder recuperar el balón esas son cosas que tenemos que tratar de empezar a practicar por lo menos los drills que haremos que haremos hoy muchos de esos son de que por ejemplo el drill de 5 versus 2 que es un drill que lo hace el equipo del arsenal en sus entrenamientos ayuda aquí en el sentido de que cuando tú recuperas el balón tú tienes que echar balón para atrás a tu equipo en vez de seguir la jugada para tener primero que todo una posición de balón y un ataque claro el otro drill que es el de el ataque claro que no es tirar por tirar la vara donde sea o que el defensa te la bloquee sino que hay que rotar el balón ese drill hay que tratar de implementarlo en el partido del final todos los drills que se van a hacer hoy hay que tratar de implementarlos en el partido de hoy entonces vamos a tratar de que el partido de hoy sea bien táctico en el sentido de que vamos a estar tocando el balón de una forma organizada buscando buscando pases a los espacios por ejemplo a los espacios y no vamos a estar tratando de tirar a lo loco de donde sea vamos a vamos a tratar de formar jugadas hasta que tengamos un tiro claro si no tengo un tiro claro no vamos a disparar la vara y siempre tratar de disparar al marco de la vara y no a las luces ni a los lados y nada es mejor hacer un pase a la vara a la esquina que mete un rayazo al arquero y que te la tape es mucho mejor hacer un tiro colocado a la esquina que un rayazo al arquero entonces esas son las cosas que vamos a tratar de implementar hoy en el partido para que no sea simplemente una virrea y sea una virrea organizada tácticamente y acuérdense que todos estos conceptos hay que mentalizarnos que hay que utilizarlos en la cancha del CAI porque esa cancha tiene más espacios que cubrir que football house por ende hay que aprovechar las tácticas que son los pases a los espacios etcétera cuando por ejemplo nos roban el balón aquí entonces el equipo tiene que de una tratar de robar el balón a los primeros cinco segundos obviamente este que perdió el balón tiene que presionar de una para tratar de robar si no pudimos robar balón porque ellos empezaron a tocar aquí con el arquero y desahogaron desahogaron la presión entonces de una echamos para atrás y los esperamos en bloque compactos y sólidos esa sería la mentalidad que hay que tener o que hay que practicar para el partido gracias